Bueno amigos el día de hoy vamos a ver cómo realizar una máscara de vídeo en la cual nos sirve para unas transiciones mejorarlas ya que podemos incrustar un vídeo sobre otro sin que se note tanto voy a tratar de realizar y explicarles la transición que hice el día del vídeo de la playa en el cual estaba en la habitación del hotel abriendo el ventanal y después realicé la toma del dron volando desde ahí hacia la playa uniendo las dos queda una toma muy buena entonces veamos para empezar necesitas tener dos fragmentos el fragmento que grabas y generas una puerta o un portal o algún elemento y como vemos aquí tenemos la imagen que seguiría y después debes de tener la otra que vas a usar por ejemplo ahí puedes utilizar una toma donde te transportas a un lugar soleado o con nieve o lo que tú quieras y hay que hacerla encajar para eso lo que nosotros queremos y no tener este corte de imagen nosotros vamos a empezar a introducir aquí la imagen y después la vamos a tener de una manera muy buena entonces primero tenemos que tener los dos fragmentos y dónde va a empezar y iniciar el otro aquí voy a recortar el otro fragmento tal vez más adelante lo tenga que recortar otra vez yo aquí realicé un corte para saber dónde voy a empezar a crear mi máscara entonces iniciamos para eso nos vamos al primer frame del video nos vamos al panel de control de efectos y en la parte de aquí donde está la plumita curva mano alzada vamos a crear una máscara como ven ya se creó entonces empezamos a dibujar aquí nosotros vamos a empezar a generar unos patrones los cuales vamos a poder unir y aquí es importante que lo invertamos lo tenemos invertido ya y para ir generando que esa máscara vaya transformándose en el tiempo vamos a marcarle aquí en este en este relojito de trazo dado en máscara bueno ya que tenemos la primera este y marcamos nuestra casilla para generar el fotograma clave y donde va a ir avanzando en el tiempo vamos a avanzar un frame ya que estamos aquí nosotros podemos estirar los puntos o agregar nuevos puntos por lo cual nos permite realizar una figura más adecuada a lo que tenemos entonces vamos a ir haciendo frame por frame donde vamos a crear el efecto de vacío y vamos a introducir la otra imagen entonces avanzamos otro frame y volvemos a hacer lo mismo es donde tenemos y donde vamos a querer tapar para esto yo voy a realizarlo de una manera en velocidad aumentada para que ustedes no se aburran y terminamos la máscara en el fragmento de vídeo ahora porque la máscara parece color negro es porque debajo del vídeo no hay nada si nosotros colocamos un vídeo lo que va a pasar es que se va a ver en la mancha negra se va a ver el vídeo miren por ejemplo vamos a colocar el vídeo que queremos y nos vamos aquí aquí está ahora sí desde que yo empiezo a crear la máscara se va haciendo un hueco borramos esa parte y se ve la parte de abajo en la parte de abajo yo tengo el vídeo que quiero mostrar para eso yo abro la ventana y el drone ya sale en dirección hacia afuera ahora ya nada más es cuestión en qué parte quieres que empiece la parte de afuera por ejemplo yo lo voy a recorrer unos cuantos frames y para buscar el hueco exacto que yo quisiera mostrar entonces yo quiero que se vea la parte del techo pero no tan tan lejos entonces lo recorro más y se empieza a ver y cuando yo termino de abrir la ventana ya se va a terminar lo voy a mover un poco más esto es a prueba de error y cuestión de gustos bueno a mí me gusta que salga en esa parte entonces otra cosa que les quiero comentar como ven después del recorte como es una toma donde al abrirlo entra demasiada luz a la cámara la parte de los bordes y la imagen se ve muy blanca entonces si el video original no tuviera ese destello en la imagen porque está ocasionado por la luz que entra a la cámara nosotros ya pudiéramos terminar el video en esta parte pero como pueden apreciar nosotros en el video de la parte de arriba y en la parte de abajo es muy diferente por la luz por ejemplo en este frame aquí tenemos muy iluminado y en la parte central donde está entrando ya la otra imagen tenemos uno que no está tan brilloso aquí lo que yo hice para asemejarlo me fui a panel de efectos en efectos de transición de video en la parte de disolver está de pasar a blanco entonces como tenemos un video normal y lo queremos ver brilloso vamos a pasar de blanco al principio a que se desvanezca entonces lo colocamos perdón lo colocamos en esta parte y vamos a ir jugando con con el tiempo entonces si yo lo por ejemplo en esta parte aquí se ve un poco oscuro lo que tengo que hacer es o modificarlo así en frente o hacia atrás si lo modifico hacia el frente en el tiempo o le agrego más tiempo se va a ver más oscuro entonces si yo lo coloco aquí se ve perfecto pero quisiera que durara más entonces a lo que hago es recorrer el video y hacerlo más grande el de la parte de abajo y me dura empieza donde mismo y empieza donde mismo el video pero tengo más margen hacia atrás que no se ve porque no hay máscara en esa parte ahora puedo hacer que crezca el efecto de pasar a blanco y como pueden ver aquí se ve blanco 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 aquí se empieza a quitar el blanco del desvanecimiento y podemos ver que nos queda una imagen mucho más bonita y más limpia lo otro que pudiéramos hacer para mejorar esta parte es irnos a la pestaña de color y modificar un poco la exposición en este caso no nos ayude la exposición entonces lo dejamos en como estaba contraste lo podemos aumentar si lo aumentamos un poco nos ayuda en resaltados que es lo brilloso lo bajamos un poco y en sombras también lo bajamos un poquito para que se note más la cortina y blanco tratamos de bajarle nada más unos dos puntos en negro también lo bajamos un poquito nada más y como podemos ver se ve un poco mejor tenemos esta parte vamos a buscar un sonido acústico representativo de una playa pueden ser el sonido de las olas gaviotas personas dependiendo del lugar donde estés ahora vamos a ver como cambia el video de tener dos fragmentos de videos separados a tener un fragmento continuo pero agregándole la máscara capa para que no se vea tan antinatural el cambio entonces vamos a darle play y vamos a ver como nos quedó el video editado veamos y bien que les pareció hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya ayudado que les sirva y cualquier duda o comentario me lo dejan aquí abajito no olviden apoyarme con un like un comentario un compartir que nos ayuda mucho para crear más contenido espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo video